Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor ¡Cumplá! ¡Sabrosa! Cómo me duele dejar de amarte, mi amor ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Si eres mi vida, tú, mi inspiración también A ver, chicas, todas, por favor Como la primera vez Ay, quiero escucharlas, ¿ya? Y también hacia abajo A ver, todas, fuerte, que suene ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! 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 Y junto a mí yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita Ya es que me enamoré, locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie, él es el amor de mi vida Yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura de que lo que siento es amor Y si no era posible, yo me iría al alma Y junto a mí yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita La quiero, la quiero, la quiero, la quiero Con la gente de Manzanera de Chiclayo La gente que le va pasando a Bonino